¿Tiene usted idea de quién inventó el filtro de café? Grandes ideas detrás de las grandes firmas con Leti Razo. El café es una de las bebidas preferidas en el mundo y se estima que cada día se consumen poco más de 2.000 millones de tazas. El cafeto es originario de Etiopía, en donde crecía de forma silvestre y cuyas propiedades se descubrieron por ahí del siglo XI. Sin embargo, fue hasta principios del siglo XX cuando una mujer alemana transformó la manera de beber café con un invento aparentemente sencillo. Hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas hablaremos de Melita Benz, inventora del filtro del café. Cada mañana Melita Benz solía disfrutar una taza de café que preparaba al modo tradicional, agregando grano tostado y molido en agua hirviendo, pero en cada sorbo sentía que los residuos del grano quedaban impregnados en su boca y garganta, lo que convertía el que debía ser un momento agradable en una experiencia literalmente amarga. Eran los primeros años del siglo XX y la hasta entonces ama de casa, que vivía en Dresde, Alemania, comenzó a experimentar con varios métodos para poder beber café en forma más placentera. Tras varios intentos fallidos, un día probó con un trazo de papel del cuaderno escolar de uno de sus hijos y lo metió en una vieja olla de hojalata en la que había hecho algunos agujeros. A continuación, agregó café molido, vertió agua caliente sobre él y la bebida goteó a través del papel directamente a la taza y así obtuvo un líquido uniforme, sin residuos y menos amargo, pero además dejó de sufrir con el lavado de la olla a la que se le adhería el café molido. Melita llamó a su invento la manera perfecta de disfrutar café y con el apoyo de su familia fundó el negocio de filtros de papel que originalmente era circular, para transformarse luego en una especie de bolsa que ha permanecido inalterada. La Oficina Imperial de Patentes en Berlín le otorgó a Benz la patente de su invento en junio de 1908. Ella misma promocionó su producto, primero en tardes de café con sus amistades, luego su esposo Hugo Benz hacía demostraciones en tiendas con los dispositivos de estaño con que se complementó la creación de la señora Benz y los hijos se encargaban de realizar las entregas. El invento tuvo tanto éxito que en 1909 vendieron más de mil filtros en la feria comercial de Leipzig y cinco años después Melita Benz ya era toda una empresaria que se vio en la necesidad de mudar su empresa de su casa a una nave más grande. Sin embargo, las dos guerras mundiales pusieron en riesgo no solo la estabilidad sino la existencia misma de la firma, pero al término de los conflictos ésta retomó el camino de ascenso y muy pronto las decenas de empleados tuvieron que trabajar turnos dobles para satisfacer la demanda y fue necesario un nuevo traslado a otra nave más grande ahora en Mainden, donde continúa operando hasta ahora con la máquina de papel más avanzada de Europa. Melita fue una gran visionaria con profundo sentido social, su empresa participó en un programa para compensar a las víctimas de los trabajos forzados de los nazis, pero además instauró para sus trabajadores el pago de un bono de Navidad, el aumento de los días de vacaciones y la reducción de la semana laboral a cinco días. En 1950, cuando la empresa familiar había iniciado su internacionalización, Melita murió a la edad de 77 años. Sus hijos y nietos continuaron con la compañía y actualmente Melita Vents KG emplea a más de 5.000 personas en todo el mundo y genera ganancias por encima de los 2.000 millones de dólares anuales. Los filtros representan ahora solo una pequeña parte del volumen total de ventas, pero son el producto distintivo de la casa y su composición original se mantiene como un secreto de la empresa. Muchas gracias, como siempre, Leti, gracias.